y bienvenidos a una segunda edición de montate con cl tours aquí clemente de freitas llevándole un nuevo programa con mucha más información con mucha más aventura y donde podrás disfrutar de lo bonito de la isla del encanto puerto rico en esta edición queremos dedicársela al pueblo de salinas ya que nuestra próxima excursión el sábado 27 de junio del 2015 va a ser en salinas en la excursión veraneando en salinas así que en este programa vamos a tener valiosa información tendremos dos entrevistas nuevamente es así que es un programa que yo sé que será del agrado de todos ustedes quiero comenzar dándole las gracias a todos aquellos que nos acompañaron verdad en la ruta de san juan bautista el pasado sábado donde pudimos prácticamente descubrir el origen del cristianismo no solamente en puerto rico sino en el nuevo mundo así que de verdad gracias por el apoyo los que fueron la pasaron excelentes de hecho mira si la pasaron excelente que quiero compartir con ustedes algunos de sus comentarios que dejaron a través de las redes sociales y quiero comenzar con deli osorio y deli nos envió un mensaje por whatsapp que dice así saludos clemen gracias por tan excelente tour tremendo recorrido el de hoy muy interesante y como siempre mucho profesionalismo gracias deli por las palabras lidia rivera también nos envió un mensaje por facebook que dice así hoy de excursión en san juan estuvo espectacular puerto rico es bello gracias clemen hoy fue un gran día que mucho aprendí y ursa gandía también dejó saber verdad su sentir en base a la ruta de san juan bautista ella escribe lo siguiente gracias vida por este día día espectacular con mis amigos de cele tours la ruta de san juan bautista diversión y aprendizaje o mejor diría aprender gozando creí que conocía a mi viejo san juan pues le diré que aprendí un montón vi lugares que nunca había visto historia ecuménica rincones solemnes paseos callejones gracias clemen de freita y amigos de cele tours y continuamos eso así ursa continuamos y lo que nos falta todavía por aprender y descubrir de puerto rico y para eso estamos teniendo un programa especial el día de hoy donde vamos a conocer un poco más del pueblo de salinas en salinas nosotros habíamos hecho una excursión hace ya para noviembre del 2013 y no fue solamente salina fue una excursión que se compartió con guayama y salina la pasamos espectacular en guayama prácticamente nos recibieron en el centro de bellas altas nos dieron un recorrido por sus facilidades nos montaron en el troll y nos dieron un recorrido por el casco urbano luego pasamos a chincho real verdad en los favor en los famosos pastelillos de guayama también nos adentramos caminamos un poquito dentro lo que es el bosque de aguijre luego pasamos a salinas donde vela nos detuvimos a almorzar en el restaurante la di y luego también tuvimos la oportunidad verdad de recorrer lo que es la central aguijre y hasta darnos un chapuzón en politas beach así que imagínense y no solamente eso también nos dimos una vueltita por la bahía de hobos así que fue un día espectacular y promete que esta próxima excursión que regresamos a salinas pero que le vamos a dedicar el día completamente salinas igual será espectacular así que en esta edición de cl tours de montate con cl tours conoceremos un poco más de salinas ya que llegamos hasta allá y entrevistamos con cedric saez en la oficina de turismo localizada en la plaza de mercado en el pueblo de salinas y allí cedric nos dio de su tiempo verdad para permitirnos conocer un poco más de salinas a través de una breve entrevista que escucharemos a continuación ahora me encuentro en el municipio de salinas y estoy aquí acompañado con cedric saez que es coordinador la actividad en el municipio y me encuentro aquí una oficina de turismo que está la calidad localizada en la misma plaza de mercado cuéntame sobre esta oficina desde cuándo está ubicada esta oficina de turismo aquí en la plaza de mercado esta oficina es de reciente creación prácticamente llevamos como tres años aquí aquí atendemos aparte de todos los que nos visitan también tenemos un mercado artesanal los domingos tenemos una rumba abierta donde todo el que nos visita viene canta toca instrumentos y la pasa muy bien y tenemos pues dentro de la plaza diferentes tipos de negocios el que quiera refrescarse pues tiene para suje fresquito y el que quiera comer bien tenemos una pescadería que hace unos platos exquisitos y hace un caldo de pescado único con fuche y tenemos pues la otra que también este tiene un tipo de emparedado y otras otras delicias y en este caso estamos un pueblo costero así que aquí el que llega se puede saborear su caldito de pescado el tradicional café así que de hecho aquí hacen un buen café tienen una buena una buena semilla que es exquisito pues mira cedric prácticamente el 27 de junio vamos a estar visitando el pueblo de salinas y entre las primeras paradas vamos a parar la paseadora y en la paseadora vamos a pasear verdad por los callos caribes y el callo matías sería una parada donde estaremos disfrutando de verdad de esas costas cuéntame un poco qué representa los callos para el municipio de salinas a nivel turístico a nivel turístico es una inyección que este todo el año entra a la economía del pueblo porque visitado y frecuentado por por miles de personas especialmente cuando es el llamado full moon viene gente de todos lados especialmente al caño matías a pasar todo el día y la noche porque como con la luna bien llena bien grande eso queda de día y eso es una fiesta desde que comienza el día hasta el final del otro que no y ahora en verano con estos calor así que un buen chapuzón en esos callos sino de verdad que el agua es bien cristalina y se pasa muy bien en el callo matías pero antes de que tenemos otros callos que no son tan conocidos pero los visitan muchos pájaros tenemos bueno nosotros como bien tú dices tenemos un sinfín de callos pero tener una cosa muy importante que es nuestra bahía y tenemos el área que es protegida por la cuestión de la vida de los delfines y de manatí porque tenemos el delfín bufón que si tienen la suerte ese día que vengan y estén en el paseíto poco a poco porque como hay millas de cinco millas este hay un área que están mucho los manatíes y a veces está junto con los delfines o sea que esa posibilidad están abiertas de que podamos porque salen y ellos se acercan bastante cuando tarde voy a la embarcación mira cedric entonces luego la paseadora nos va a recoger para entonces llevarnos al restaurante ladis que esta vela al otro lado y se dice que ese restaurante especial aquí en salinas porque de hecho y es porque aquí es que se crea la famosa salsita del mojo isleño creada por el área la di correa que la propietaria original y en la que hace famoso a salinas por eso salinas se conoce como la cuna del mojo isleño y en homenaje a eso pues nosotros celebramos en el mes de julio siempre el festival internacional del mojo isleño donde todos los platos son a base de mojo isleño y donde todo el mundo puede venir y degustar porque los restaurantes aparte de que se mantienen abiertos en nuestra zona gastronómica hacen su montaje dentro del festival perfecto y así que usted que tenga la oportunidad de luego en el mes de julio regresar y disfrutar esa actividad va a poder disfrutar de diferentes platos pero con el mojo isleño que es lo que le da el toquecito especial no necesariamente tienen que esperar al festival porque este aquí en el municipio pues tenemos una actividad que se titula el mojo culinari fest que es una actividad que se prepara todos los primeros viernes de mes donde todos los restaurantes de la zona gastronómica montan sus restaurantes en la plaza aparte de que hay buena música te puede degustar de todos los platos por un costo de cinco dólares mira para allá así que eso está formidable y algo diferente que se puede hacer y a la misma vez verdad de probar el sazón verdad este la participación de artesanos salinenses o sea que tienen una gama de atracciones para que puedan visitar y hablando de artesanos también llega a la mente de que una de las paradas que vamos a hacer es para presencial verdad este magistral de obra de arte que hizo un caballero salinenses jimmy que hizo la casa de los caracoles de hecho es impresionante ver la casa porque no es que es una casa de caracoles donde la persona pegó los caracoles a lo loco por decir no él muy bien tiene el mismo tamaño de los caracoles para que están bien impuestos y te ha forrado por fuera por dentro e incluso para no dejar de forrar en caracoles hasta su carro está forrado en caracoles y es una obra de verdad que espectacular habla un poquito verdad de lo impactante que fue bueno de lo impactante que es lo que es la historia que rodea la central aguijre que también es algo que verdad repercute en un turismo aunque algo diferente pero a la misma vez algo que es parte de la historia si aunque la central aguijre cerró en 1990 fue su última molienda es como visitar aguijre es como tu entrada a una cápsula de tiempo el tiempo ahí como que se quedó detenido y aunque hay unos deterioros en las residencias verdad pero la majestuosidad y la elegancia de aguijre y ese señorío que sembró en aquel tiempo que era una de las centrales más importantes en la economía de puerto rico y del municipio porque aquí pues teníamos dos riquezas en el tiempo de los 50 que era el tener la extracción de sales que eso era el oro en aquel tiempo que no había nevera para poder mantener los alimentos verá especialmente las carnes se salaban y eso la podían estar ahí sin dañarse y teníamos lo del azúcar o sea que teníamos dos dos cosas que fueron un pilar bien importante en la economía de nuestro pueblo ahora mismo pues aunque está así pero salina se siente bien orgulloso de aguijre porque en aguijre se empezaron muchas cosas que ahora se conocen por ejemplo las organizaciones con acceso controlado que se conocen ahora y en aguijre existía porque en la central como era un compañita o la compañía tenía una seguridad privada que a las nueve de la noche tocaban un pito y todo el que no era de allí lo iban saliendo sacando de la comunidad hasta la entrada principal donde cerraban los portones y no lo abrían hasta el otro día a las cinco de la mañana no y lo que hace fascinante también este recorrido a través de vela de los territorios que correspondía momento dado aguijre en no solamente de las ruinas de la central sino verdad identificar los diferentes estructuras que un momento dado eran parte importante de esa comunidad lo que era el hospital lo que era la estación de tren que hoy en día vela se está restaurando pero aparte de eso tenemos en aguijre que la bahía es la bahía de joven está protegida por la noa y está allí donde era la bolera del hotel americano allí está este recursos naturales que tienen un museo que el sábado si van tempranito antes de la una pueden visitar exacto así que y para finalizar veo cuando cuando estaba entrando el pueblo de salinas este una rotulación nueva verdad es como una campaña nueva de turismo en el pueblo de salinas si la nueva administración se ha dado a la tarea porque venía mucha gente y a veces la rotulación no era muy buena y se perdían ahora no ahora cuando usted llegue por cualquiera de los puntos puede venir por la número 3 puede bajar la por la número 1 o por la autopista se encuentra una rotulación que lo va a guiar directamente al punto de interés que usted quiera visitar desde el albergue olímpico hasta la playa de salinas hasta guirre cualquier punto de interés turístico que usted quiera visitar está bien rotulado y lo que tiene que seguir esas señales están todos con un logo nuevo que dice mojo y leño y leño así que este es bien fácil de identificar pues gracias cedric por su tiempo nuevamente por recibirnos y aquí estaremos verdad este en salinas disfrutando de estos lugares turísticos y de y obviamente no solamente lo que salinas ofrece sino que hay otros destinos que eventualmente podemos seguir disfrutando aquí hay que hacer turismo interno porque hay que conocer bien a puerto rico para para luego salir al extranjero para que podamos diferenciar de que aquí tenemos algo que no lo tiene nadie de hecho una de las cosas que tiene salinas que no la tiene ningún país del mundo es que tenemos cuatro cosas que son que nadie las tiene tenemos una mismo universo su leica ribera mendoza tenemos un campeón water en el luis cholo espada tenemos la mejor segunda base de todo el mundo roberto alomar velasque y tenemos un pozo de agua dulce que es el segundo en el mundo aparte de que no te quiero hablar de la bahía el mar negro y el mar blanco exacto vengan a salinas para que se enamoren ahí estamos acabamos de escuchar a cedric saez verdad de la compañía de turismo del municipio de salinas que muy gentilmente nos dio la oportunidad de compartir con él en esta entretenida entrevista ahora a continuación vamos a escuchar a ovidio berrios o vídeo berrios a veces me da un poco de trabajo pero le conocen amistosamente como jimmy y quién es ovidio berrios es el caballero que se encargó de decorar su casa pegándole caracol por caracol concha por concha hasta tener la obra maestra que hoy en día la casa de los caracoles de salinas que vamos a tener la oportunidad verdad de ver en nuestra próxima excursión y él nos va a dar un poquito verdad sobre qué lo inspiró a hacer esta impresionante decoración con caracoles en su casa y no solamente su casa así tona sino también en su vehículo y nos cuenta también un poco verdad que ha representado esta idea loca hoy en día para el turismo en salinas escuchemos aquí me encuentro con ovidio berrios santiago mejor conocido como jimmy verdad el de la casa de los caracoles en salinas jimmy prácticamente cuando fue que comenzaste con esta idea en qué año y más o menos en qué año terminaste de la por la idea de crear esta casa bueno comencé en el 2005 y por ahí por el 2005 y tuve siete años pegando los caracoles cuatro veces que me he cogido del carro prácticamente como nace de la la esta idea de de forrar la casa prácticamente completa de caracoles fue desde un principio o eso vino después no no eso fue como un sueño y cuando empecé hasta que no lo terminé no me detuve ese sueño pues se volvió realidad pues con los caracoles que se conoce como el el cajucho el caracol de ala que que le dicen también el carrucho tiene una almeja bien sabrosa que usan que usamos tiene diferentes estilos de para de de prepararse para alimentos y ahí seguir no pude continuar con los con los grandes porque tienen unas excepciones yo le digo los puernitos y no pude luchar con ellos pero si les puse encima de la perra y quedaron preciosos pero entonces tuve que comenzar con los pequeños donde me dio el resultado para el arte y cuántas cuántas personas recibe este aquí a tu casa que llegan para tener el ala que tienen esa curiosidad de ver la casa bueno he tenido la oportunidad de que verdad ha conocido mucha gente a través de de este arte de tener la casa fojada de caracoles pero si viene viene muchísima gente aquí en turismo interno en puerto rico y cuando la gente viene de vacaciones de afuera los americanos pues se dan se dan el paseo por acá había tenido una inclinación a lo que es verdad lo que es artesanía lo que es este tipo de trabajo que estás haciendo hoy en día o esto nació por accidente o casualidad bueno nace como en forma de de un sueño porque en sí yo no era artesano yo era barbero y después fui comerciante de restaurante pero este siempre tenía como algo verdad también porque yo era a mí me gustaba mucho la artesanía y se me logró de hacer una fojar la casa y las verdas toda de caracoles a todo puerto rico el mundo entero pues yo siempre tengo los brazos abiertos para recibirlos y así será así que muchas gracias jimmy y sigamos en sintonía y acabamos de escuchar a ovidio berrios verdad el creador de la casa de los caracoles en salinas y también le damos la gracia al igual que hace distantes por sacar de su tiempo y atendernos y poder llevarles a ustedes verdad un poco más de salinas cosas de que cuando tengan la oportunidad de llamarnos y reservar puedan ya tener una idea mucho más clara verdad de lo que van a poder disfrutar de esta excursión que repito será el próximo sábado 27 de junio de 2015 saliendo desde las seis y media de la mañana del estacionamiento de plaza las américas es importante que para reservar debe hacer su depósito de 20 dólares o puede hacer el pago por adelantados a través de www.cltourspr.com www.cltourspr.com y lo puede hacer online así que mi gente espero que les haya gustado esta edición de monta te con CL tours nuevamente mi nombre es clemente y los veo el 27 enveraneando en salinas hasta la próxima 2 2 3 2 2 2 3 4 2 4 7 7 7